Medidas para evitar que el COVID-19 entre a tu hogar en esta Navidad. 1. Si la familia ya decidió reunirse, es mejor que la cena se realice en áreas abiertas como grandes patios o amplios jardines, en donde la ventilación permitirá la dispersión. Evita a toda costa que la celebración se lleve a cabo dentro de casas o departamentos. 2. Medidas básicas. El hecho de que sea Navidad no quiere decir que el COVID-19 esté de vacaciones, por lo cual es importante mantener el distanciamiento entre personas y no dejar de usar el cubrebocas, aun cuando te sientas seguro por estar con tus seres queridos. 3. Nada de compartir alimentos. La deliciosa propuesta gastronómica y de mostrarle afecto a los familiares siempre es un buen pretexto para compartir comida. Sin embargo, este año más que nunca es importante evitar esta práctica. 4. Mientras más corta mejor. Por último, debes considerar la posibilidad de hacer una reunión breve y no alargar la tertulia por varias horas. 5. No alargar la tertulia por varias horas.